Una mujer se canse de ser un trapeador de un canal al cual ella trabajaba. Me parece correcto, me hicieron lo mismo a mí también y me siguen haciendo lo mismo, pero lastimosamente yo lo tomo suave, a veces suave, a veces sí me enojo. Ya es como que, ya me da risa todo lo que puedan decirla así, todo lo que pueda decir Santiago de quererme ningunear. ¿Sabes por qué? Porque ellos defienden a otras personas y ponen un altar a otra persona, pero ellos no se dan cuenta en dónde están o qué tienen. ¿O qué hicieron después? O sea, son tan ignorantes y piensan que porque les dicen al apuntador, defiéndela a tu compañera, defiéndela a tu compañera. El uno con una varita mágica que dice ser mi amigo, lo perdono, me da pena, porque sé que está con una pierna afuera de Coavisa. Sé que lo quieren sacar y muchas veces lo han querido sacar. Solo por eso lo perdono. Y le toca. ¿Al lacito será? Le toca, al lacito. Y él muy bien lo sabe. Ya, muchas veces lo han querido sacar, definitivamente. Pero yo creo que ahora el lacito agarra fuerza. Y me da pena, me da pena. La verdad me da pena y está bien. Que haga su trabajo, me destruye o no me destruya, yo lo acepto. Ya está bien, ya lo hizo. Y él lo dijo para Santiago también. O sea, Santiago, dale paso a que él me diga, ay, solo puedes ser embajadora de una marca. O sea, no me afecta, te cuento. Dice mucho de él, porque como macho, entre comillas, porque sabemos muy bien lo que estamos en el medio, que no es macho, sino que le gustan las dos cosas. Entonces, no se puede pedir más, pues. Un macho no se comporta de esa manera. Me parece, me parece. Ya, solo se comporta un M-A-R-I-C-O. Eso se comporta, y no lo digo yo, lo dice la gente. Entonces, no tengo nada más que decir acerca del tema. Le aplaudo a Mare, tuvo huevos, muy bien dicho. Nadie tiene derecho porque trabaja en un canal. Hazle a piarte, pues. Hazle a piarte con tu nombre y a quererte disminuir o hacer de menos solo porque no eres parte de los talentos, o porque no quieres dar una nota, o porque no quieres estar en el 60. Me parece muy bien.